Hola chicos, bueno, se acuerda que dije que iba a ser la versión del video No lo había hecho Quería hacerla porque Es uno de los cortometrajes que me encantó Aunque fuera fama o algo Es hermoso Este cortometraje Además de hecho Es que no sé cómo explicarle Además de hecho ¿Qué puedo decirles? Está precioso Me encantó La felicito al artista Y se lo voy a decir Felicidades siempre porque Me encanta Como los animo La felicito Y Y créanme que sigo hippiando por este cortometraje Soy fan de Ladrinette Y creo Que sigo lastimado Por el Ladrígame Pero no importa Eh La verdad Espero que le guste la lección No lo he hecho Lecciones Son Las lecciones que hago A veces son Cuando son pocas Pero este Quiero hacerlo Y Bueno Vamos a ver Si gritos no me culpen ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Y me as friends? Oh... I mean, for real. Because you're like... the coolest person I've ever met. And you don't even have to try. I tried really hard. Well, this is the reaction. Espero que lo disfruten. Y perdon por la cripta. Es que... Soy... Demasiado Vandria Drenet. Declaro, lo declaro. Y no me importa. Eh... Esta la...